Hoy es el primer día de un tiempo nuevo en la política regional y uno de los protagonistas de lo que pase en el futuro más inmediato va a ser nuestro invitado de esta noche, es Francisco Igea, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta. Francisco Igea, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y felicidades por esos 13 procuradores, yo no sé si son los más valiosos que se han sentado en las Cortes hasta ahora. ¿Lo son? Bueno, van a ser los más útiles, eso es lo que seguro, sí. ¿Ya ha hablado con Luis Tudanca? Hablé ayer por la noche, le felicité como ganador de las elecciones. Y no ha sido más que una llamada de cortesía. ¿Y han quedado para reunirse? Hemos quedado que quedaremos. ¿Y con Alfonso Fran de Mañoco? Hablé también ayer por la noche, me llamó él, y ya le dije también lo mismo, es decir que nosotros tenemos un esquema de negociación que ya se ha hecho público esta mañana y es el que vamos a seguir. ¿Ya le ha escuchado al líder del Partido Popular en nuestra comunidad? ¿Le está convencido de que va a haber acuerdos en el bloque del centro de derecha? Bueno, lo que está claro es que lo que han dicho los ciudadanos de Castilla y León es que ni la izquierda ni la derecha tienen una mayoría suficiente. Han dicho que no quieren sectarismo, han acabado con los extremos, han acabado con el populismo de izquierda y de derecha. Y la comunidad se ha manifestado esencialmente como una comunidad de centro reformista. Alfonso Mañoco es representante de un partido de derechas, Luis Tobancas es representante de un partido de izquierdas y yo soy el representante de un partido de centro. Y está en el centro. Hace cuatro años Ciudadanos se presentaba ante los ciudadanos, ante los votantes, asegurando que iba a respaldar en todos los ayuntamientos y también comunidades autónomas las listas más votadas. ¿Ese discurso ya ha cambiado a estas alturas? Yo nunca he dicho semejante cosa. Pero Ciudadanos sí que lo habíamos escuchado. Bueno, hay gente que lo ha dicho, nuestra idea siempre ha sido es que los parlamentos son quienes eligen a los presidentes. Esto es un sistema parlamentario y el que tiene la mayoría es el que es presidente. Eso es lo que ha de ser. ¿Quién va a decidir los acuerdos? El que decía lo contrario hace dos semanas era Alfonso Mañoco. Alfonso Mañoco hace dos semanas, decía públicamente en los medios de comunicación que decía León que debería de gobernar la lista de la votada. No sé si a día de hoy mantiene ese supuesto. ¿Quién va a decidir quién es el próximo presidente de la Junta? ¿Madrid, la Dirección Nacional de Ciudadanos o Castilla y León? Lo va a decidir la mayoría del Parlamento de Castilla y León para lo cual habrá que llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo se van a mantener nuestras estrategias políticas y nuestro mensaje político esencial que es igual en todo el territorio nacional. Por eso nosotros tenemos este sistema, porque mantenemos el mismo discurso y el mismo programa en todo el territorio. Y así va a ser. Pero si hay algún tipo de disputa, es verdad que usted tiene fama de montaraz y de llevarle en ocasiones la contraria a la Dirección Nacional de Ciudadanos. ¿Qué primará? ¿Lo que diga Albert Rivera o lo que diga Francisco Egea? Yo no soy montaraz. Yo estoy en un partido liberal, es que hay gente que no entiende que en estos partidos como el nuestro pasan unas cosas curiosas, como que en las ejecutivas se emiten opiniones, se discute y luego una vez que se haya un acuerdo, ya que nuestro sistema de llegar a acuerdos ha funcionado, pues vamos todos a una. Y así va a ser. Pero no es que seamos montaraz, es que somos libres. A estas horas o a estas alturas, 24 horas después de que conociésemos los resultados en las elecciones autonómicas, entre Tudanca y Alfonso Fernández de Mañuco, ¿usted quién cree que tiene que estar más convencido de que va a ser presidente de la Junta? Bueno, aquel que consiga alcanzar un acuerdo mayoritario que... ¿Y usted va a poner sobre la mesa la posibilidad de ser Francisco Egea el presidente? Yo lo que voy a poner sobre la mesa es que lo importante son dos cosas. Uno, que hacemos un acuerdo programático de cambio, de reforma, de reforma real, que los ciudadanos entiendan que hemos entendido su mensaje, no podemos dar el mensaje a los ciudadanos de que aquí no ha pasado nada. Yo creo que sería un mensaje completamente equivocado. Y que en ese mensaje, en ese programa de reformas, quien lo lidera también tiene que ayudar a entender a los ciudadanos que es verdad, que va a haber un cambio real. Y todo es posible. Todo es posible. ¿Pero qué les va a pedir? Porque es verdad, se lo hemos escuchado en los últimos días, pero también se lo hemos escuchado en los debates que les hemos ofrecido en esta casa, que cuando se dirigía Tudanca, le pedía que se olvidase del hachazo fiscal cuando se dirigía Alfonso Fernández de Mañuco, le hablaba de eliminar aforamientos y eliminar otro tipo de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué va a poner Ciudadanos para llegar a algún tipo de... Lo que vamos a poner sobre la mesa es exactamente lo que hemos dicho durante la campaña. ¿Quién quiere esta comunidad? Que ha demostrado con sus votos que quiere, quiere cambiar. Quiere cambiar años de soberbia, de clientelismo, de malas prácticas, de inversión de la administración. De todo esto hemos hablado en la campaña. Quiere acabar con los aforamientos, quiere acabar... No quiere un hachazo fiscal y tampoco quiere al mando de la comunidad a nadie que no crea en la igualdad de los españoles ante la ley, en la igualdad de los españoles fiscal y en él la constitución del 78 como norma fundamental. Por tanto, nadie que le parezca que la soberanía nacional se puede poner en juego o que se puede fragmentar la soberanía nacional, nadie que no crea en la igualdad fiscal, nadie que no crea en la lucha contra la corrupción, en acabar con los chiringuitos y en acabar con la corrupción, lo va a tener fácil con nosotros. Y según su opinión, ¿quién de los dos candidatos de los que estamos hablando cumpliría mejor esos criterios? De momento, el que mejor lo cumple soy yo. O sea, que igual se postula también como candidato a la presidencia. Pero lo que creemos es que hay que sentarse a hablar y hablar de esto, de lo que importa a los ciudadanos, de dónde va a ir la comunidad, de qué vamos a hacer con su universidad, de qué vamos a hacer con su administración pública, de qué vamos a hacer con los trabajadores públicos, de todas esas cosas es de las que hay que hablar. Y desde luego de lo que no vamos a hablar cuando nos entendemos es de quién es presidente. Eso es lo último. ¿Y tampoco van a hablar de quién va a ser alcalde en tal o cual ayuntamiento donde Ciudadanos tiene también la llave? Bueno, de eso va a haber que hablar también, claro. ¿Eso puede condicionar el gobierno de la Junta? No, no obligatoriamente. Pero lo que está claro es que mantendremos la misma política en los ayuntamientos que en la Junta. Mantendremos las mismas políticas. Eso es evidente. Esto tampoco puede ser un proceso demasiado largo. Sé que ustedes lo han dicho esta mañana tarde también en la rueda de prensa que esto tiene que ir poco a poco, pero el tiempo es el que es. El tiempo es el que es. Para los ayuntamientos son dos semanas y luego para el gobierno de la Junta es mucho más largo. Pero no se trata de que sea largo o corto. Se trata de que nadie piense que vamos a subastar el cambio por una consejería. Eso es un pensamiento muy equivocado. ¿Eso lo descartan? Completamente. Antes de que comenzara la campaña, y usted lo ha dicho aquí en entrevistas que he mantenido con usted y también en otras entrevistas en diferentes medios de comunicación, sí que hablaba en algún momento de mantener el criterio, por ejemplo, que mantuvo Ciudadanos a la hora de cambiar el gobierno socialista en Andalucía. Hablaban de que durante los últimos 30 años había un gobierno monocolor y trasladaba también esa situación a Castilla y León. No sé si a estas alturas lo sigue manteniendo. Y es una situación muy similar. Claro que lo sigamos manteniendo. No son buenos los gobiernos de 30 años. No son buenos. Es bueno cambiar. Claro que lo sigamos manteniendo. Pero no cambiar una cosa por la misma de otro color, sino cambiar. ¿Cambiarla por otro color? No, no. No. Cambiar. Cambiar la manera de gobernar, cambiar la manera de hacer las cosas, cambiar la manera de enfrentarse a la administración. Eso es lo que es bueno. Pero se tiene que notar que hay cambio. Y se va a notar. Sí. Se va a notar. Bueno, esperemos que se note. De momento estamos muy a la expectativa. Es verdad que entiendo que el proceso acaba de comenzar este mismo lunes. Ni se ha reunido por primera vez nuestro Comité Nacional. Se tiene que reunir el Comité Nacional. Tenemos que pasar la información. Bueno, es un proceso largo. Y lo que está claro es que después de 32 años no nos van a entrar las prisas ahora. Ese comité que se ha constituido esta mañana, ¿ya ha eliminado las famosas líneas rojas, el cordón sanitario del que ayer mismo hablaba también Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que ustedes me han oído hablar a lo largo de toda la campaña de que nosotros no teníamos líneas rojas con... Bueno, pero la dirección nacional de su partido sí. La dirección nacional del partido tiene las líneas rojas con el sanchismo, con lo que es el sanchismo, con los más representantes, más acéramos del sanchismo. En Madrid hay gente que en la Asamblea de Madrid se levantó a aplaudir cuando se tumbó una proposición solicitando que no hubiera indultos. Esto no ha pasado aquí. Esperemos que no pase. Esperemos que no pase. ¿No nos puede dar ninguna fecha para saber cuándo las cosas van a empezar a estar más claras? No, no porque sería arriesgado. Las negociaciones no se entran ni con prisas, ni con las manos atadas a la espalda, ni con una mano atada a la espalda. Las negociaciones se entran a cambiar las cosas y para eso, ni es una buena idea marcarse un tiempo, ni es una buena idea ir a una negociación con una mano atada a la espalda. Eso yo no lo haré. Sobre los resultados de Ciudadanos, lo decíamos al principio, que esos tres procuradores le van a dar mucho juego, le permiten, evidentemente, decidir quién va a gobernar en los próximos cuatro años en la Junta de Castilla y León, pero yo no sé si las expectativas eran mayores. Eso es trece procuradores, que no tres, trece, 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 sí, trece, perdón. Son un excelente resultado, hemos multiplicado casi por tres, hemos tenido un resultado muy bueno a nivel nacional, Castilla y León es la tercera comunidad en resultados de Ciudadanos. Nosotros esperábamos más, claro, nosotros siempre trabajamos para ganar, siempre, siempre, y todo nos parece poco, pero son los resultados decisivos, son los resultados de un crecimiento espectacular en número de votos, en porcentaje de votos, hemos pasado del 10 al 15 en autonómico, hemos subido más de 60.000 votos, hemos subido más de 270 concejales, y estamos muy satisfechos, es decir, que ayer el ambiente era de celebración, nosotros estamos muy satisfechos, pero nosotros siempre, siempre queremos más, somos un partido que aspira a gobernar con mayoría. Tengo una curiosidad, porque evidentemente fue una de las imágenes de la campaña, la imagen del pasado viernes en Zamora con Rosa Valdeón, ¿fue buscada? ¿Que sí fue buscada? Fue buscada. Yo conozco a Rosa desde hace tiempo, y hemos mantenido conversaciones desde hace tiempo, y Rosa es una buena amiga, y hablamos sobre la posibilidad de que ella manifestase o no su opinión, y naturalmente no fue una casualidad. ¿Y si estuviese en su mano, le daría protagonismo en un futuro gobierno regional? Es que está en la suya, en la de ella, y ella ha manifestado ya su voluntad, y su voluntad era de permanecer alejada de la política. Yo entiendo, es decir, que hay personas en este oficio que esto no lo entienden, que no entienden que una persona se manifieste solo por amistad, y por convicción. ¿En este oficio de la política o del periodismo? En de la política, en de la política. Y yo creo que eso dice mucho de las personas que no lo entienden. O sea, que las personas cuando ven esto y le aoyen, yo solo le pediría a la gente que la oyese, oye, yo sé lo que dijo. Lo único que dice es, mira, esta es mi convicción, yo creo que este señor es un buen candidato, es un buen amigo, es una buena persona, y vengo a apoyarle. Algo querrá, querrá una consejería, pero claro, eso dice más de quien dice eso, que de Rosa, que es una excelente persona y que ha demostrado ser una excelente persona y que hace las cosas no por ambición, sino por convicción. Yo comprendo que haya gente que no lo entienda. ¿Usted ha tenido dos meses tan ajetreados como los que ha tenido últimamente? No, la verdad, no he hecho tantos kilómetros en mi vida. No, no. No, pero ha sido muy bonito. Es decir, que la campaña ha sido una campaña muy bonita, nos ha permitido conocer la comunidad, hablar con todas sus gentes, desde el que cría gallinas de campo hasta el empresario más exitoso, y la verdad es que es un lujo a veces la política y esta campaña para mí ha sido un lujo. Francisco Egea, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castileón, pues esperamos atentos noticias y a ver cómo avanzan esas negociaciones. Bien, pero tranquilo. Paciencia, nos pide paciencia. Bueno, paciencia, felicidades por ese resultado, por esos trece procuradores y ciudadanos ayer en las elecciones. Muchas gracias a vosotros.